¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo top 5 videojuegos. Después de las dos semanas y media en las cuales no he podido hacer esta sección, ni por falta de tiempo o por lo que sea, he decidido que a partir de ahora, para compensaros un poquito con estas ausencias de esta sección que tanto os gusta, voy a comprometerme a traer dos vídeos semanales de top 5 videojuegos. Uno el lunes y otro el jueves. Así que empezamos en esta nueva reforma, por así decirlo, de la sección con este jueves, que hoy me apetecía traeros el top 5 de mejorar videojuegos de parkour o free running, como queráis decirlo. No es lo mismo, sinceramente, pero puesto que no hay mucha representación dentro de los videojuegos es complicado profundizar un poquito más. De cualquier modo, recordad que esto es una opinión totalmente personal, por lo que si tenéis alguna idea de algún videojuego que merezca la pena dentro de este género y que me lo he dejado o cuáles pondréis vosotros en qué posición. En fin, dadme vuestra opinión y como ya sabéis, si queréis más vídeos de esta sección, no dudéis en darme también más ideas para que pueda hacerlos. Desde luego, espero que os guste y ahora pasamos ya directamente a daros mi opinión. Empezamos pues en la quinta posición con el videojuego de Desaboteur, un título que salió en el 2009, no sé si lo habré pronunciado correctamente el nombre, pero bueno, salió en 2009 para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Y a pesar de que no fue una revolución ni en cuanto a gráficos, ni en cuanto a historia, ni en cuanto a jugabilidad y menos aún en cuanto a la representación del parkour, sí que es cierto que era un título que nos permitía movernos por las calles de París e incluso subir haciendo parkour a la Torre Eiffel y tirarnos desde la Torre Eiffel haciendo una especie de caída libre a un lago. Desde luego, yo considero, a pesar de que no sea mucho la temática de parkour la que hayamos podido ver en este videojuego, que por la epicidad de ese momento ha ganado alguna que otra posición. He dejado algún videojuego a punto de ponerlo en la quinta posición, pero sinceramente, puesto que tampoco hay demasiado dentro de este género y es un poquito complicado, me he quedado al final con Desaboteur, un juego no muy conocido que fue publicado por EA, como os he dicho, en 2009 y que me parece a mí, desde mi punto de vista, que merece estar al menos en el último puesto de este top 5. Sigamos ahora en la cuarta posición con un clasicazo, uno de mis juegos favoritos o de mis trilogías, sagas, como queréis decirlo, se trata ni más ni menos que Prince of Persia. No vamos a hablar, por supuesto, del juego que salió hace muchísimos años para MS2, si mal no recuerdo, sino que en este caso me gustaría hacer referencia a la trilogía de PlayStation 2 y también al único título que salió de este videojuego para PlayStation 3. Ciertamente fueron evolucionando de forma positiva, es decir, el primer videojuego de esta trilogía o de esta saga, que consta de 4, si añadimos también el de PlayStation 3, obviamente que no ofrecía tanto parkour, como puede llegar a ofrecer actualmente otro videojuego muy conocido. Pero sí que es cierto que sentó las bases que Ubisoft seguiría más adelante para desarrollar precisamente ese otro videojuego, del cual hablaremos más adelante. Solamente por eso, por la mezcla de combates y el hecho de saber adelantarse un poquito a su momento y adelantarnos un poco lo que sería de forma posterior otro gran exitazo, se merece sin duda alguna la cuarta posición. Sigamos ahora a la tercera posición con otro videojuego también desarrollado por Ubisoft, llamado Free Running. Un título que salió en 2007 para PSP, PlayStation 2, Nintendo Wii y me parece que también salió para ordenador, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero bueno, salió para alguna que otra plataforma. Y en este caso, a pesar de que no era una superproducción, no era un juegazo ni mucho menos, no tenía buenos gráficos, no tenía buena jugabilidad, no tenía historia ninguna prácticamente. Pero la razón por la que consiguió ganarse un poco el cariño de aquellas personas que practicaban parkour, free running, como queráis llamarlo, fue precisamente el hecho de que el videojuego, como su nombre indica, se trataba precisamente de eso. No hacía una mezcla de combates con parkour, como otros videojuegos han intentado hacer, ni nada por el estilo. Simplemente la única meta o el único objetivo que tenía el juego era hacer las peripecias, saltos, en definitiva, hacer free running o parkour, como queráis llamarlo en este caso. Y por eso mismo fue un poco lo que le hizo ganar cierta popularidad, a pesar de no ser un juegazo. Un título que si os gusta mucho esta disciplina o este deporte, como queráis llamarlo, seguro que os encantará, a pesar de las ciertas deficiencias que pueda tener el propio título. Sigamos ahora con la segunda posición, en este caso con una franquicia conocidísima de videojuegos que quizás alguno de vosotros esperaba que lo pusiese en la primera posición, se trata de Assassin's Creed. No me voy a quedar únicamente con el último, ni mucho menos, sino en general con la evolución que han conseguido hacer los chicos de Ubisoft, después del exitazo de Prince of Persia, supieron evolucionar de forma adecuada en la franquicia de Assassin's Creed, lo que viene siendo el incorporar ciertos toques de parkour, agilidad, free running, como queráis llamarlo, dentro de también los combates y en general la exploración que podemos realizar dentro de las diferentes ciudades que existen en el universo de Assassin's Creed. Obviamente no es el ejemplo más realista, ni mucho menos, Assassin's Creed no es un juego realista, ni tampoco es que requiera mucha dificultad de realizar esas peripecias por las ciudades, por lo que desde mi punto de vista es un poco lo que le resta puntos, a mi entender. Quizás a alguno de vosotros les pueda gustar más ese apartado, pero desde mi punto de vista creo que el hecho de que sea tan fácil no requiera ningún tipo de esfuerzo tampoco, simplemente apretar dos botones, el de correr y el de hacer parkour, por así decirlo, es lo que te permite avanzar de forma tan rápida por la ciudad, así que una merecida segunda posición sin duda alguna, pero que un poquito más de dificultad también me hubiese gustado más. Y ya para acabar en la primera posición nos encontramos con un videojuego desarrollado por Electronic Arts, que sin duda alguna sabe mezclar bastante bien y priorizar sobre todo lo importante dentro de un videojuego, que debería de estar basado únicamente en el parkour o en el free running, como queráis llamarlo. Pues bueno, en este caso se trata ni más ni menos que de Mirror's Edge, un título que salió para PlayStation 3 hace... bueno, PlayStation 3, ordenador y Xbox 360, hace ya unos añitos, pero que se conserva bastante bien, no solamente en cuanto a gráficos, y que prioriza lo más importante, a diferencia de Assassin's Creed. Assassin's Creed muchas veces no sientes esa necesidad de huir de los guardias, puedes enfrentarte a ellos perfectamente, mientras que Mirror's Edge necesitas y tienes que hacer el gala de tus dotes de persona especializada en parkour, no sé cómo se llamaría a alguien que hace parkour, pero bueno, tienes que demostrar tus dotes de parkour a la hora de escapar de los perseguidores que tengas, no puedes dedicarte a pegar y aunque lo hagas tampoco es lo mejor ni lo más recomendable dentro del videojuego. Por eso mismo, por la importancia, la increíble sensación de emoción que tienes cuando juegas a este título, puesto que está en primera persona, a diferencia de otros, que le ha dado más sentido del riesgo si cabe, por eso mismo en la primera posición me apetecía situar a Mirror's Edge como el máximo referente en los videojuegos del mundillo de parkour. En fin, hasta aquí este top 5 videojuegos, espero que os haya gustado, algunos estaréis pensando ahora mismo, pero ¿cómo puedes decir que Saboteur, o que Assassin's Creed, o sabe Dios qué videojuego tiene parkour, si realmente no es un videojuego que demuestre lo que es el parkour de verdad? Bueno, teniendo en cuenta la poca variedad que existe de este mundillo dentro de los videojuegos, es un poco complicado, pero puesto que uno de vosotros llevaba ya bastante, bastante tiempo insistiendo para que hiciese este tema, pues qué menos que recompensarle al menos al muchacho. En fin, espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto, sé felices y nos vemos.